Felicidades y también a la compañera pesista que obtuvo una medalla de bronce, ya son tres y esperamos más, vamos a cosechar yo creo, lo deseo y ánimo a todos los deportistas que están en Tokio, a todos los deportistas de México para tener más medallas, todavía esto no termina, esto no se acaba hasta que se acaba, tenemos todavía la posibilidad de obtener más medallas y ánimo porque estamos con ustedes, México les apoya, les respalda y están haciendo un buen papel. Ya cuando regresen vamos también a considerar a los cuartos lugares que han hecho un trabajo excepcional, los que han ocupado el cuarto lugar, que son ya algunos, varios, sobre todo en gimnasia, que es algo inédito, nunca visto en la historia del deporte profesional en México.